Ya tenemos aquí el resumen de la tercera jornada de la Liga de Verano. En el grupo A, el Rayo Vallacañon venció por 5-3 al Farolillo Rojo que acabó jugando con 6. Con esta victoria los de Sergio de la Cruz empatan en el primer puesto con el Villa City. El apelo 13 se rehizo del tropiezo de la jornada anterior y volvió a ganar. 7-4 para los de Xavier Ross ante un colista que sigue sin puntuar. Y el Villa City contra el Real Brugal Limón finalizó 4-1 para los de Villa de Cannes por lo que siguen compartiendo liderato una jornada más. Todo en el aire en el grupo B. Tras el inesperado tropiezo del frente boquerón ante los tifosi por 2-6. La victoria de los de Dani Medina permite que se quedan empatados a 6 puntos con el Average a favor. Partido de goles el que nos brindó la tarde del martes, el Sporting de Chichón y Mudanzas Barcelona. Al final 6-6 y reparto de puntos que no satisface a ninguno de los dos conjuntos. Y el último encuentro del grupo se saltó con victoria local para el Esparta Football Club por un ajustado 6-5 ante la Casito Football Club. Los 4 goles de Marc Lloren fueron vitales para el conjunto blanco que también se pone con 6 puntos. En el grupo C siguen intratables de Tranqui Football Club y Aston Birra con 3 victorias en 3 partidos ambos conjuntos. Esta jornada los 4 goles de Roger Cruz crucificaron a un Muchahama que acabó perdiendo por 3-7. El Aston Birra no lo tuvo fácil ante unos Football Club Dreams muy bien plantados. Al final 5-4 para el conjunto rojizo que se mantiene arriba gracias a un Eric Subirá muy fino cara portería. 7-7 marcó el luminoso al final del partido entre los tocaítos y los quintos del buitre. Empate que aleja a los de José Labado de conseguir el pase a la fase final y descarta por completo a los tocaítos. Y en el grupo D el Deltatronic apisonó a los debutantes Atlético Carbono 14 con un apabullante 1-10. Se nota que Walter Aspil no quiere dejar escapar el pichichi. El partido entre Esparta de Bragas contra Alan Vique finalizó 8-3 para los de Mario Morales. Por lo que aún tienen alguna posibilidad de pasar a la fase final. Al final victoria por 9-6 para los de Amorós que se lo jugarán todo en la cuarta jornada. ¡Hasta la semana que viene, futboleros! ¡Hasta la semana que viene!